Buenas tardes. Yo soy la abogada Mónica Lira Bravo. Estoy aquí para responder a sus preguntas de inmigración. Por favor, manden sus preguntas aquí en los comentarios y le podemos responder. Ahora, hoy quería hablar un poquito sobre lo que está pasando en Ciudad Juárez. Como me imagino han escuchado en las últimas semanas, ha pasado mucha violencia por muchas partes de México y específicamente en en Juárez, cerca del consulado, hemos visto mucha violencia. Las buenas noticias son que aunque eso ha pasado, el consulado en Ciudad Juárez todavía está abierto, todavía está tramitando sus citas, entrevistas o no tengan miedo. Si ahorita tienen entrevistas, hasta el momento no han cancelado ninguna. Nosotros tuvimos dos clientes que tuvieron citas la semana pasada y todo pasó de la manera normal. Ellos pudieron ir a su cita para tomar huellas, a las clínicas para hacer el examen médico y luego a la entrevista final donde hablaban con el oficial de inmigración para para darles sus visas o residencias. Ok, entonces eso son buenas noticias que todavía todos siguen bien. Lo malo que como sabemos todos es que todavía hay muchos retrasos en casos que van a ir a Ciudad Juárez para su entrevista final. Los casos que nosotros tenemos que les dieron su cita en Juárez son casos que se mandó todo el papeleo desde el año 2020 donde inmigración, el Centro Nacional de Visas revisó el papeleo, dijo que todo estaba en orden y no más era de esperar. Entonces todavía vemos retrasos en que den las fechas de entrevistas pero siguen trabajando. Ok.